¡Señores! Ya había varias situaciones que empezaban a preocupar en materia de lentitud a la hora de reaccionar. Marcelo Ferreira de zurda. ¡Va Ferreira! ¡Gol! 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 ¡Desportivo Luqueño! Marcelo Ferreira de penal, eligió un costado Olveira, la pelota al medio de la portería. Juega para Rojas y va Luqueño, pelota profunda Ferreira, al área Ferreira, centro que vino Olveira. ¡Sacó el miedo! ¡Gol! 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 Olimpia herido, Prato. La pelota le quedó a Olmedo, centro al área. ¡Gol! 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 No vale. ¡Gol! 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 detrás de todo, centro, Brian, ¡goool! ¡goool! ¡Gol de Olimpia, Olimpia! Brian Montenegro, golete del retorno de Montenegro, el centro de Zavala, el cabezazo, picante, picó y se metió, Montenegro y una gran reaparición. Arriba, Luqueño, manda arriba a los centrales, va Villalba, va Leguizamón, el centro, el golpe de cabeza, ¡goool! ¡Leguizamón! ¡goool! ¡goool! ¡desportivo, Luqueño! José Leguizamón, conectó el magnífico centro de Comas, cabezazo que se clava, Comas que va abajo, saca Rodríguez, el gol de Luqueño, que reclamó un manotazo, el partido continúa, viene el centro de Olmedo, ¡goool! ¡goool! ¡Dirly! ¡goool! ¡goool! ¡Limpia vuelve a ponerse en ventaja en un partido extraordinario! Olmedo, ganó por derecha, cruzó la pelota, llegó Derly, si definió, Derly González, Rodrigo Alborno y Alfredo Aguilar, lanza una pelota larga, va en la búsqueda Alex Álvarez, saca con golpe de cabeza Olmedo, el de Overa que la juega, el arritro, ¡carta y final! ¡Ganó Olimpia y es cada vez más puntero! ¡Olimpia 4! Esportivo Luqueño 3, ¡partidazo!